Hola cabrones, os voy a contar un chiste que me contó mi cuñado ayer mientras tomábamos unas cañas, está Jaimito en clase de ordenador cuando el profesor les dice, venga hijos de la gran puta, a pagar los putos ordenadores. A lo que Jaimito le dice, yo no llevo un puto duro encima. ¿Os ha gustado? Mierda aquel gilipollas del fondo no se ha reído, voy a ir para allá y te voy a partir la puta cara que tienes de Nintendero. Cabronazo.